Los pasados 9 y 10 de febrero se llevó a cabo la reunión informativa anual 2014. Ahí se presentaron algunos de los proyectos más importantes de cada subdirección, así como el informe de actividades de nuestro director. En el transcurso de un día y medio y con exposiciones de 15 minutos, los investigadores del Instituto de Ingeniería presentaron algunos de los proyectos más importantes durante la reunión informativa anual 2014. Es una muestra clara de la diversidad de proyectos, de temas que atiende el Instituto, da muestra de su riqueza, de sus capacidades y sin duda podría ser un referente en la investigación en ingeniería, no solo en la UNAM, sino en México. Presenté un sistema para interruptir el suministro de fluidos peligrosos ante una emergencia sísmica. El sistema se compone de dos partes fundamentales, que es el control en campo, está programado con lógica difusa y es un esquema complicado, el monitoreo de parámetros que tienen que ver con los sismos y con los fluidos, y un cerebro en gabinete. La doctora María del Rosario Iturbe expuso el proyecto sobre la rehabilitación de los canales de Xochimilco, el cual es patrocinado por la Secretaría de Ciencia e Innovación del Distrito Federal. El objeto de este proyecto es fundamentalmente mejorar las condiciones de calidad del agua y de circulación en los canales de Xochimilco, en toda el área canalera. O sea, no nada más irnos hacia la zona turística, sino en toda el área, que son 250 kilómetros de canales, que comprenden la zona chinampera y la zona de cultivo de flores. La doctora Alexandra Osa colabora en el Laboratorio de Vías Terrestres y actualmente trabaja en la evaluación del comportamiento mecánico del concreto asfáltico. Este proyecto surgió después de realizar una revisión del estado del arte de las presas de concreto asfáltico en el mundo y ver si estas se construían o no en México. Y nos dimos cuenta que primero que no se construían, y al indagar las razones por lo cual no se hacía, nos dimos cuenta que el material concreto asfáltico en presas no estaba siendo considerado por los actores que toman las decisiones de diseñar los tipos de presas. Durante la reunión se presentaron tres conferencias magistrales. La primera, sobre la participación del Instituto de Ingeniería en los trabajos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, estuvo a cargo del doctor Manuel Mendoza y el maestro Jorge Ávila. El doctor Ricardo Chicurel presentó la ponencia Medio Siglo de Investigación en Ingeniería Mecánica y Mecánica Teórica. Por su parte, el doctor Rodolfo Silva destacó la importancia de la ingeniería de costas y explicó las ventajas de trabajar con un enfoque integral dentro de la ingeniería. Debemos perder un poco, incluso hasta el miedo, es un poco el paradigma de decir, oye, soy un ingeniero en el cual mi labor es, por ejemplo, estudiar aspectos de hidrodinámica y no darle el peso necesario a otras áreas, como es la parte, digamos, ecológica, la parte económica, la parte ambiental. Debemos, de fondo, ser un poco más transversales, tener la capacidad de ver los problemas en un todo y no por partes. Los integrantes del Instituto de Ingeniería coinciden en que eventos como este fomentan la participación y amplían la posibilidad de interacción profesional. Nos ayuda a difundir lo que se está haciendo en el Instituto y a lo mejor hasta se puede no tener la idea de, ah, pues eso está interesante, yo podría participar en eso. Yo hoy aprendí muchísimo y me parece que es fundamental para saber lo que se está haciendo en la dependencia. La reunión informativa anual concluyó con la presentación del tercer informe de actividades de su segundo periodo como director, del doctor Adalberto Noyola. Queda mucho por hacer en este año final de mi gestión y tenemos en claro algunos aspectos. Uno es que se apruebe el nuevo reglamento interno del Instituto. El actual tiene 15 años y el nuevo pretende adecuarse a la realidad del Instituto de la UNAM y del país y prepararse para el futuro. Si quieres conocer todos y cada uno de los proyectos que ahí se presentaron, ingresa a www.ingen.unam.mx ¡Gracias!